Música No los habíamos visto Somos una compañía que tiene aproximadamente dos años con este concepto Y la necesidad fue a partir de una cuestión como muy creativa Y a partir de generar nuevas propuestas escénicas Nos conocemos desde hace varios años Javi y yo nos conocemos desde hace ocho años aproximadamente Y el proyecto surge de la idea de conjuntar un equipo de actores Que desarrollen su propio material Creo que las nuevas generaciones tenemos esta necesidad de proponer Y aprovechando un poco el ritmo de las nuevas generaciones Estamos tratando de cambiar cada semana Material que además es comedia Entonces está bastante divertido Y que nosotros escribimos, que es importante Sí, tenemos ya el guión establecido Pero sí va cambiando, como decía Cris, cada semana Y nos damos espacio para el juego, la improvisación A veces hay errores Pero los aprovechamos para mantener el momento vivo Dentro de una estructura, pero siempre va... Son cosas nuevas, ¿no? O sea, si lo que te refieres es si cada guión es diferente Sí, pero dentro de algunas pautas que Cris nos pone Hay muchos rompimientos en donde de hecho jugamos directamente con el público Y los hacemos partícipes de la escena Por ejemplo, un sketch que se llama Legalización Y que habla justo de esta posibilidad de legalizar la marihuana Y al final del sketch vamos a preguntarle directamente al público ¿Ustedes están a favor o en contra? Y dependiendo de la respuesta del público es como termina ese sketch No todos los sketches son iguales Hay sketches que están mucho más diseñados en una cuarta pared, por ejemplo Pero la mayoría sí rompen la cuarta pared y tienen este diálogo Pues los invitamos a que vengan todos los jueves a Foro Lucerna Que queda en Lucerna 64 Es a las 8.45 Hay promociones, tienen que checar la página de Mind En Facebook o en Instagram también Claro, mindteatro.gmail Y siempre salen promociones Es a las 8.45 los jueves Vengan a vernos Vengan Y esta invitación cada semana va a ser material nuevo Entonces si quieren echarse ahí un ojo por Morbo Porque quieren ir a ver a alguno de estos compañeros Tienen con algún conocido Quisiera hablarles un poquito del elenco rápido Está Tato Alexander Está Maricielo Vargas Nayeli Montero Javier Espinosa José Luis Fuchs José Najera Taylor Kinzer Es un equipo bastante grande Eunice Rocha Marco Loredo Y Michael que se acaba de integrar con nosotros Michael Miller que también es improvisador Y que se acaba de incorporar al elenco Vengan a ver estos locos que estamos creando contenido Cada semana Y les prometemos que cada función va a ser diferente